El entrenador del Córdoba Club de Fútbol, Enrique Martín, ha comparecido esta mañana en sala de prensa en la antesala del partido de este sábado ante el Formac Villarrubia. El encuentro correspondiente a la segunda jornada de Liga se celebrará a las 8 de la tarde en un campo de menores dimensiones que el mismo Arcángel. Un asunto que no preocupa al técnico blanquiverde, ya que cumple la legalidad que marca la normativa, según el propio Martín. El Navarro ha afirmado que hay que respetar al rival porque juega en la misma categoría, maneja bien la pelota y juega con mucho sentido al fútbol. Todo lo que pase de 45 de ancho es legal y todo lo que pase de 90 creo es legal también de largo. Por lo tanto, no sé, es diferente y nuestro objetivo está en ir ganando partidos y ahora toca Villarrubias y a por él. Para el choque el técnico se lleva a 19 jugadores a Castilla-La Mancha, entre ellos el costarricense Sebastián Castro, pero que no podrá jugar al no tener el transfer todavía para hacerlo. Debuta en una convocatoria el pontanejo José Antonio González, que no pudo jugar ante el recreativo Granada por contrato y del cual se ha deshecho en elogio Enrique Martín. José Antonio es un jugador con una proyección, bajo mi punto de vista, muy muy interesante. Tiene que fortalecer, tiene buenas fortalezas y las debilidades que tiene pues hay que ayudarle para hacer el muñeco más completo porque mi sensación es que es un jugador de superior categoría. Por último, el preparador Blanquiverde ha comentado que le gusta que los aficionados se ilusionen con el equipo y viajen para animarlos este fin de semana. Sobre los refuerzos que faltan por llegar a una hora del cierre del mercado estival, ha manifestado que no pierde energía con ello, ya que le consta que el director deportivo, Alfonso Serrano, está trabajando en esos fichajes, aunque ha reconocido que el lío institucional exige un esfuerzo doble de la entidad para que se incorporen a la disciplina Blanquiverde. Eso en absoluto nos beneficia, ¿no? Todo el rumrum que pueda haber alrededor, de alguna forma el trabajo de Alfonso se ve de alguna forma dificultado, ¿no? Bajo mi punto de vista. Entonces, bueno, pues hay que tratar de multiplicarse para convencer a los futbolistas de que vengan aquí, ¿no?